Este es un proyecto de 61 millones de dólares que va a beneficiar a nuestro país, que va a reducir los costos y tiempos de transporte para llegar a todas las playas de la libertad. Esta es una carretera de 6.5 kilómetros a cuatro carriles que estamos construyendo. Está compuesta por tres segmentos. El segmento 1 parte del sector conocido como La Danta hasta el río Chilama, son 2.89 kilómetros de carretera. El segmento 2 es un viaducto, es el puente de hecho más largo y más alto de todo nuestro país. Y en este momento estamos en el segmento 3. Cuando llegamos al gobierno tuvimos que caducar el contrato, tuvimos que volver a licenciar el proyecto, diseñarlo y construirlo. Este es un tramo de carretera de 3.25 kilómetros a cuatro carriles. Ya estamos por cerca de un 50% de avance y estamos realizando todos los trabajos necesarios para poder tener concluido lo más pronto posible este proyecto que va a beneficiar a todo nuestro país. Estamos generando miles de empleos directos para poder beneficiar a diferentes personas. Incluso muchas de las personas que se han contratado han sido habitantes de este municipio y de este sector. Y esperamos muy pronto habilitar también el paso vehicular en esta zona para que puedan transitar todas las personas que se dirigen a las diferentes playas de la libertad.